Muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos al siguiente episodio de la serie, vamos a continuar con la última parte de la crianza de chocobos. Bueno, ya que por fin tenemos al chocobo negro, y ya conseguimos con él dos de las cuatro materias que hay en todo el juego, pues vamos a por el último, chicos, el chocobo dorado. Bueno, vamos a ver, para empezar, bueno, vamos a mirar en el rancho, a ver si hay, digamos, establos disponibles para meter a más chocobos, que ahora hay que capturar a un específico, chicos. Y ya, pues, podemos por fin poner punto final a todo este rollo de los chocobos. Vamos a ver, creo que sí, los establos estaban llenos todos, pero lo que sí podemos hacer es liberar a los dos que tenemos aquí, que son de color amarillo, que esos ya, bueno, no sirven para nada, no van a hacer falta, así que vamos a soltarlos y ya está. A los amarillos. Venga, a este, por ejemplo, fuera. ¡Hala, piérdete, chocobito! ¡Buen viaje! Que seas muy feliz. Vamos a por el siguiente, venga. Inclusive yo creo que se puede soltar también al verde y al azul, ¿no? Pero, en fin, para, bueno, gusto propio sí, vamos a tener los cuatro de los cuatro, vamos, de los diferentes colores. El azul, verde, rojo, negro, perdón, y el dorado, ¿vale? Que vamos a sacar en este capítulo, va a ser posible. Bueno. Pues venga, salgamos de aquí. Y ahora vamos a capturar al último chocobo. Que esta vez es, bueno, este es maravilloso. Al intentar meterlo en el establo, chicos. Vale, vamos a intentar ir al área de ciclos. Que esto estaba al norte. Donde la capital olvidada, pues ahí es donde supuestamente aparece este tipo de chocobo, ¿vale? Así que vamos a ello. Hay que decir, bueno, pues, ¿qué os está apareciendo, chicos? Todo esto, os está apareciendo largo, una tarea un poco pesada, aburrida, en fin. Yo creo que, bueno, como ya veis, es que no ha durado ni siquiera dos horas. En los dos últimos capítulos que hemos estado haciendo esto, pues, es que sí, no llega ni a las dos horas. Y nos queda este, que no sé si va a durar, bueno, media hora como mucho, pero... En fin. Muchos decían que, bueno, este es quizás el minijuggo más largo de todos, ¿no? Pero, como ya veis, tampoco se tarda mucho, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia, eso sí, evidentemente. A ver, ¿dónde coño están las huellas, tío? Ah, vale, ya las he visto. Aquí. Vale, podemos haber montado el chocobo negro para llegar antes ahí. Pero bueno, no pasa nada. Nos acercamos, a ver si llegamos sin combatir, a ser posible. Vamos, Claude, piso las huellas. ¡Mierda, tío! Bueno. Vale, un límite más. Con Cid, no me da tiempo verlo. Vamos a ver, es el último creo que nos quedaba, ¿verdad? Límite, a ver. ¡Ah, no! No, espérate. No puede ser. Dragole tenemos ya aprendido, ¿verdad? Y he aprendido algo. Como no es una materia, que he subido nivel, pero no lo creo. Bueno, no pasa nada. No es una cosa muy importante que destacar, así que... Vamos a verlo sin antes. Ahora sí, vamos a poner... ...la materia atrás del chocobo, que si no, no hacemos nada. Si no, el chocobo no viene, aunque le metamos un... ...una verdura por el culo. Vale, vamos a meter las dos. Que tiramos otra, ¿verdad? Sí, ¿dónde está? Pero... Aquí, vale. Bueno, pues venga. A capturar. La turins�ña. ¡Qué thin! ¡Bien! 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 Vaya por Dios Aquí no aparece nadie Ni chocobo ni nadie tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver Ahora, vale Bueno Se aparece con dos conejitos Muy bien Pues venga Vamos a darle un par de verduras Al chocobo que si no se nos escapa ¿Y qué más quisiéramos? Que a ver si nos escapase ahora Inmítale el combate A ver, vamos a darle por ejemplo A ver Vale Estas por ejemplo Venga Vamos Vamos Come Chocobito Venga Empáchate A tu ritmo Sin prisa Que no hay prisa Anda Ya estás Joder tío Se escapullo Se escapullo Se escapullo Venga A por este Vale Vale Bueno Hace dos cosas Si ya la habéis capturado Podéis simplemente guardar Y volver al establo Vale Para Ahora Bueno Comprobar a ver si el chocobo Pues este Diferente sexo Al chocobo negro Que ya hemos Creado Y por supuesto Es maravilloso Que esto es importante A ver No puedo montarlo En el barco tío Hostia Bueno No pasa nada A ver Pues venga Chocobito Vas a ir a pie Tú solo Por la mitad del océano Que cosas ¿Verdad? Un chocobo por la mitad del océano Tío ¿Cómo llegará? Joder Ese tipo de chocobo La verdad es que se echan falta Un chocobo Bueno Con otro color diferente El chocobo rojo Por ejemplo Para que Bueno Pudiera Pues por ejemplo Meterse bajo el agua Un chocobo acuático Si no me equivoco Existía un rumor Un cierto rumor De que Bueno En el juego Pues sacaron una Una versión de un chocobo Diferente Que no se incluyó En esta En esta versión Bueno No sé si de hecho Es verdad esto Pero En fin La cuestión es que Bueno Ese chocobo O ese rumor De ese chocobo Pues es que era Que se podía crear Un chocobo blanco ¿No? Que podía Bueno Pues sumergirse Bajo las aguas Profundas Pero bueno Ese bug O ese fallo O ese rumor Pues son como otros ¿No? Falsos completamente Pero bueno A ver Mover chocobos Vamos a ver Se da suerte Es maravilloso Como corre Tío Joder Hostia Está nervioso Y todo Tío A ver Tiene que ser Hembra Vale Genial A la primera Todo está saliendo Joder Tío Que bueno Muy bien Pues si no sale Maravilloso Intentar seguir Capturando más Chicos Vale Y cuando sea maravilloso Pues tienes que ver Si es hembra O dicho de otra forma Si es Del sexo opuesto Al chocobo negro Vale Que el chocobo negro Bueno puede ser macho Puede ser hembra Pero bueno Luego ya tenéis que fijaros Al capturar a este chocobo Si es diferente sexo Al otro Vale Al negro En mi caso Bueno ha salido bien Así que Vamos allá Vamos a Ahora Atiborrarles de verduras A los dos Vamos a ver Alimentar No tenemos ¿Verdad? Bueno Vale Pues habrá que conseguir más Vale Bueno Parece que ya está Está completo Los dos chocobos Vale Ya no pueden mejorar más Esta districad Bueno Pues Ahora que ya están Los dos Alimentados El chocobo negro Y el que acabamos de capturar Vamos a World South A subir este nivel Chicos En las carreras Vale Esta vez No estoy muy seguro Vale Pero bueno Vamos a intentar Hacer lo de siempre Vamos a intentar Subirlos al nivel A Vale Pero Si veis que No sé si saldrá Sinceramente el chocobo dorado Después de esto Pero si Vemos que no sale Pues Hay que subirlos un nivel más Es decir Un nivel A más Vale Que esto se sube Bueno haciendo otras Tres carreras Es decir Si está en el nivel C Pues Tenemos que Ganar Como mínimo Nueve veces Con cada chocobo Con los dos en este caso Vale Para alcanzar el último nivel De las carreras Que es el más El más difícil Por cierto Ganar una carrera Con este nivel nivel A Pues es jodido Es difícil Pero bueno Vamos a intentar Primero Pues a ver si sale Con los dos chocobos Estando en el nivel A Chicos Vale Así que Vamos a ello A ver Hay que comprar Siempre me olvido De la puta entrada Tío Bueno A ver Cuanta palza tenemos Si no La siguiente vez Que entremos Bueno Es que no Joder No está ni para pipas Tío Contra mil guiles Ni para pipas Tenemos ya La última entrada Sinceramente Que podemos comprar Bueno Pues habrá que aprovechar Al máximo Esta última visita Antes de comprar El pase El pase El pase definitivo O el pase limitado Bueno Vamos a ver Este El negro Venga Hacemos una carrera Y a ver que pasa Vamos a ojear A ver lo que tiene Madre mía La velocidad que tiene Este chocobo Tío Fijaros Casi el doble De los demás Joder Con este Vuela tío Este chocobo Vuela sinceramente A ver Vale Vale A ver Aquí hay gato encerrado ¿Por qué no corre más? Amigo Vale 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 Ya sé por qué es Vale Vale Parece que este chocobo No sale Con la aceleración Al tope ¿No? Si pulsamos el botón cuadrado Vamos Si lo dejamos pulsado Vemos que el chocobo Aumenta la velocidad Vale Si pulsamos el botón círculo Que es para pegar el sprint Fijaros Madre mía No le capta ni la cámara Tío De lo rápido que va Joder Qué pasada Tío ¿Cómo corres? ¿Cómo corres? Sinceramente no sé cuál es el máximo de velocidad Que podemos alcanzar con un chocobo ¿No? Con el chocobo dorado creo que es Alcanza algo más A ver ¿Qué ha pasado? Ah Ah Te me has cansado Tío Vamos Venga Respira Vamos Coge aire Vamos Que Klaus se cae Tío Ahora Bueno Pues como decía El límite máximo de velocidad No sé cuánto es De resistencia Ya lo veis Que es el tope Que podemos alcanzar con el chocobo negro Pero el límite de velocidad No sé exactamente cuánto es Si es más De la que tenemos O es menos Bueno Menos es tontería ¿No? Pero más Pues no sé si será más ¿O qué? Pero en fin Como ya veis 142 Aún así es Una pasada ¿No? De velocidad Con el chocobo No sé si el chocobo dorado Alcanza más Pero bueno Ya lo comprobaremos Muy bien Ahora falta que lleguen los demás Menos mal Que hemos cogido la pista corta Si fuese la pista larga Nos da algo tío Vale Que no están A ver El dorsal 14 Corresponde con el El premio número 1 Un tranquilizante Una mierda Sinceramente Bueno Vamos a cambiarlo por GP Y ya está Vale GP Por favor Gracias Señorita Y el GP Bueno pues La misión es simple Hay que correr Como hemos hecho antes Anteriormente En otros capítulos Para sacar el resto de chocobos El color verde Azul Y el negro Y el negro pues Como mínimo Se escarreras con los dos Vale Hasta el calce En el nivel A Chicos Así que Voy a hacer un corte Y hasta ahora Vale a ver nivel A Perfecto Ya está Chicos Con los dos Nivel A Con los dos Chocobo negro Y chocobo amarillo Misión cumplida Bueno pues Vamos al corral Una vez más Bueno Al corral no Espérate Porque ahora hay que hacer Un paso importante Un paso que no hemos hecho En toda la crianza Que es Bueno Sacar un tipo de nuez Especial Para evolucionar Al chocobo dorado Para criarlo Vaya Para que salga Este tipo de nuez No se consigue En ningún otro lugar Que no sea Con un combate Contra un duende Ahora Iremos a por él Para sacar esta nube Chicos Ya que el chocobo dorado Bueno no se Digamos No se cría Exactamente igual Con la Con la nuez Con el tipo de nuez Que hemos estado dando Al chocobo Al chocobo verde Y al azul Que es la nuez algarroba Si no me equivoco Pues ahora hay que conseguir Otro tipo de nuez Que es la nuez CIO Así que Vamos a por ella Ya nos queda nada Nos quedan ya dos pasos Dos pasos Para sacar El chocobo dorado Y ya por fin Pues terminamos con todo esto De una maldita vez No ha sido tan difícil Después de todo ¿Verdad? Pero claro Siempre lo mismo La primera vez que sacamos las cosas Siempre Bueno pues Creemos que nos cuesta muchísimo Pero luego después Cuando ya las sacamos más veces Vemos que realmente es Bueno Con más Más calma Sabiendo ya Lo que se va a hacer Sabiendo como se hacen las cosas Pues no se Como si Digamos se consigue mucho antes ¿No? Y no es tan Tan difícil Y tan Aburrido Como parece ¿No? Pero bueno En si no deja de ser aburrido Evidentemente Esta misión ¿No? La creencia de Chocobos A ver Que me lío Espérate Vamos a ver Hemos dicho Que no vamos a entrar Al corral Hasta que no saquemos Este tipo de nuez Vamos a ver Vale Creo que son En estos bosques Vale pues Vamos a lucharnos Y antes Equipar Con el comando Robar Bueno Si queréis duplicarla Ya sabéis el método ¿No? Pero a cierto modo Pues tampoco es Necesario Porque a esta nube Solamente vamos a darle Un tipo de uso Una vez Nada más Pero bueno Si queréis conseguir más Pues allá vosotros Yo por mi parte Le veo absurdo ¿No? Porque ¿Para qué malgastar tiempo? Si solamente Hay que dar un uso Pues ya está A ver Estos son Vale Nos salen tres Y encima De estos tipos No me acordaba Mierda Que se pudiera aprender La siguiente habilidad Enemiga Que es golpe de duende Bueno Golpe de duende O es ese Golpe aletazo Si creo que es ese Golpe Aletazo Pero bueno Igual Vamos a robar Y ya está Vale Estupendo Pues venga Escapamos Y ya que estamos Vamos a conseguir Las habilidades Chicos ¿No? Ya que estamos aquí Pues matamos Dos pájaros De un tiro Y ya está Por cierto No sé cuánto nos quedan Cuántas habilidades Para Acabar toda la colección De habilidades enemigas Con las cuatro materias Pero bueno Vamos a ponerse las Aziz Por ejemplo Las cuatro Venga Me quedan dos más Las tiene Juicy ¿Verdad? Sí Aquí Y aquí Vale Venga Muy bien Vamos a poner Manipular Por si acaso Si se puede manipular Pues para hacer esto Más fácil ¿No? Vamos allá A ver Guerreros Allá voy A manipular Vale Manipulado queda Ya eres mío Muñecote Muy bien Muy bien Vale Ahora falta saber Para qué cojones Era esta habilidad Que no me acuerdo Sinceramente El uso de la habilidad Aunque como siempre La descripción no dice mucho Exactamente Nuestros fallos son típicos De ver Ya en este juego En toda la serie Vamos a ver Gol paletazo Aquí Daño sin elemento Enemigo No gasta PM Fijaros Una habilidad Exclusiva Porque no gasta PM Es la primera Y la última Que no gasta PM Pero el daño Creo que se basaba En el nivel del personaje El nivel del personaje Y el nivel del enemigo En cuestión Si era múltiplo de 5 El nivel del enemigo Pues causaba Un daño total Multiplicado Por el nivel del personaje Es decir Si tiene Por ejemplo El enemigo El nivel 5 Pues hay que multiplicar 5 por 55 En este caso Que es el nivel de Thief Vale Pero no sé si es así Pero en fin Sea como sea Pues tampoco hay mucho que decir Una habilidad más Y ya está Tampoco es útil Que digamos Vale Así que Bueno Al rancho Vamos a ver Cómo va La crianza Venga Vamos a guardar Eso sí El paso más importante Por si no sale Cargamos Y ya está A ver Allá voy A parear chocobos Espero que pueda Por cierto Así Vale Bueno Vamos a Eligir a este Al negrito Y a este otro Vamos a ver ¿Qué tipo de nuez? Pues la que acabo de conseguir Vamos allá Tiene que salir un chocobo reluciente Vamos Brillante Vale Ha funcionado Muy bien Aquí está Hembra Me está pareciendo increíble Porque toda la crianza Está saliendo bastante Pero bastante bien Y todos a la primera Además Todos los colores Que hemos sacado Pues han sido la primera Han salido bien El verde El azul El negro Y ahora el dorado Es increíble Es la primera Yo creo que me pasa esto Pero bueno Es cuestión de suerte Vale Muy bien Pues bueno Ya lo veis Chicos Misión cumplida Ya tenemos a todos los colores El último El dorado Vamos ahora A intentar A ver Es hembra ¿No? Si A intentar sacar La última materia Y la más fuerte La más útil La última invocación Que es Caballeros de la mesa redonda Si queréis alimentarlo Por cierto Pues bueno Ya vosotros Vale Pero Dado que la crianza Está ya Completamente acabada Pues Bueno Si queréis dejar de lado esto Sinceramente Si queréis conseguir Todas las materias Del juego Pues Si o si Tenéis que Evolucionar a este chocobo Para Digamos Alcanzar el último nivel En las carreras Que es un nivel a más Y allí pues Competir con él Para sacar las últimas materias Entre ellas Si no me equivoco Bueno Es oposición mágica Ataque furtivo Y alguna más También se pueden adquirir De ninguna forma ¿No? Pero En fin Bueno Con este chocobo Ya veis Adquiere todas las características De los demás Del Verde, azul y el negro Y aparte Como veis Puede Bueno Pues ir por todo el mapa ¿No? Por todo el mapa El gran mapa Como veis Y ahora con esto Podemos llegar a una isla Que está escondida Que no se ve en el mapa ¿Vale? Que está justamente En la esquina En la esquina superior derecha Del mapa Así que Vamos a ello A ver Esta es Vale Voy a hacer una tan rara Tío En mitad del mar Joder ¿Qué habrá aquí dentro? ¿Qué habrá? Pues Vamos a averiguarlo Venga Bajamos Choco no te vayas Que si no me cago en tu padre Tío Como me dejas aquí abandonado Te denuncio Vale A lo largo de tal tal Bla 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 Bueno No está en esto Por fin La invocación más potente De todas Materia Caballeros de la mesa redonda Vale Bueno Os va a dar un poco aquí el Os vais a romper la cabeza Porque vais a ver Que esta invocación Bueno requiere Mogollón de AP Para subir nivel Y para alcanzar a maestro Que son 500.000 AP Nada menos Medio millón de AP Vale Pero en los atributos Como veis Bueno sube bastante la magia La defensa mágica Baja Bueno bastante el PG Un 10% Y aumenta el PM En un 20 Vale Es la única de hecho Que tiene estas características Las demás no tienen tanto Pero como veis Esta sí Vale Y bueno Que decir Ya sabéis Esta invocación es Bestial De hecho vamos a probarla Es bestial porque Bueno Salen Varios caballeros Al invocarla Evidentemente De ahí su nombre Y nos dan entre Entre 12 y 13 golpes De un daño Digamos no bloqueable Es decir Supongamos que un enemigo Tiene mucha defensa Pues este En esta invocación La penetra Por así decirlo Vale Causando Bueno gran daño Fácilmente Podemos causar Bueno más de 100.000 100.000 de PG Con esta invocación La putada es que es Larguísima Es vamos Súper larga La animación es la que más Larga es Pero bueno Vale 100.500 De media Joder No está mal Madre mía Acabar ya Por favor Si están muertos Tío El primer golpe ya Vamos Los ha reventado Por dentro Tío Joder La invocación Tiene que acabar Justamente cuando los mate Y no seguir Aunque estén muertos Vale Venga Si está claro Muertos Evidentemente Vale Muy pocos enemigos Sobreviven Ante este Este ser O lo que coño sea esto Un demonio Lo que sea esto Pero bueno Ya veis Conseguido queda Chicos La última misión Más difícil De conseguir Bueno La última materia Mejor dicho De conseguir Es esta Contando con la Con la de Alejandro Que ya conseguimos Anteriormente En el gran glaciar Pero bueno Ya sabéis Ya sabéis Y al chocobo dorado También Vale Así que Bueno Por fin Ya puedo decir que Misión cumplida Hemos terminado Con toda la crianza Chicos Espero que os haya servido Ayuda Vale Para conseguir Los diferentes tipos De chocobo Creo que no nos queda Nada ya Para sacar Las cuatro materias Están Están obtenidas La materia Gesticular Materia Cuadrimagia Materia PGPM Y esta Y no hay más Así que Bueno En el siguiente capítulo Pues vamos a intentar Entrar otra vez En Goldsaucer Vale Pero Para conseguir Dos materias nuevas En el área De batalla Vale Que van a ser Invocación W Y si no me equivoco Magia W También Que van a ser Exclusivas Para iniciar Bueno Un combate Digamos Definitivo En el área De Goldsaucer Vale Así que A ver El barco Está aquí Pues venga Vamos a intentar Montarnos al barco Muy bien A ver Vamos a dejarlo Justamente La entrada De Goldsaucer Vale Pues venga Aparcamos nave Aparcamos Chocobo Aparcamos a Clouds Aquí en medio Y guardamos Muy bien Un saludo para todos Chicos Como siempre Próximamente Más capítulos Del canal De la serie Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima